Tácticos, hace poco se conoció el ganador del tradicional premio Rey de América que condecora al mejor futbolista del año en Sudamérica. Este video constará de dos partes, primero un repaso de los últimos 10 ganadores del prestigioso premio que otorga el diario Uruguayo El País, además de los ganadores de este año con el respectivo once oficial presentado por el medio deportivo. Empecemos con el repaso, en el 2014 el ganador del premio sería el delantero colombiano Teófilo Gutiérrez. El jugador ex-junior de Barranquilla tuvo un año fenomenal con River Plate, donde fue el goleador del equipo millonario en todas las competiciones con once anotaciones, pero su calidad e importancia dentro del esquema de Marcelo Gallardo fue clave para conseguir la primera Copa Sudamericana de River ante Atlético Nacional de Medellín. Además, River fue segundo del torneo argentino por detrás de Racing y Teo fue el cuarto goleador del campeonato con 10 tantos. En la terna del Rey de América estuvieron sus dos compañeros, el uruguayo Carlos Sánchez y Leonardo Pisculici. En 2015 el premio lo definirían el ecuatoriano Miller Bolaños de Melec, Carlos Tevez de Boca Juniors y de nuevo el charrúa Carlos Sánchez de River Plate. El uruguayo que había sido segundo en la votación del año anterior se quedó con el galardón. Fue el segundo goleador del conjunto millonario a pesar de ser volante con 12 anotaciones, pero 10 de ellas fueron en torneos internacionales que llevaron a River a ser campeón de la Copa Libertadores ante Tigre de México tras casi 20 años sin ganarla, campeón de la Recopa Sudamericana ante San Lorenzo, campeón de la Surugabang y subcampeón del Mundial de Clubes. En cada uno de los trofeos el volante uruguayo fue pieza fundamental en el juego millonario. Para 2016 la terna final cambió totalmente. Un joven Gabriel Jesús competía con dos jugadores de Atlético Nacional de Medellín, el ariete Miguel Ángel Borja y el volante venezolano Alejandro Guerra. Y el premio terminaría siendo para el delantero cafetero, quien ese año llegó en un momento oportuno al conjunto verdolaga tras ser goleador de la apertura colombiano con el modesto cortuluá. Llegaba para semifinales de Libertadores con el Verde Paisa y se anotó con nada menos que cuatro goles ante Sao Paulo en aquella mítica Libertadores. Dobleta en cada partido y además hizo el gol en la final que le dio el título al conjunto colombiano después de 27 años. Además, el colibrí fue fundamental para Nacional en los títulos de Copa Colombia y el subcampeonato obligado de la Copa Sudamericana que no se pudo disputar por la tragedia chapecoense. Terminó convirtiendo 17 goles y 11 en torneos internacionales. En el año 2017, el premio lo disputaron Paolo Guerrero de Flamengo con Luan y Arthur de Gremio de Puerto Alegre. Sería el delantero del tricolor Luan, el ganador quien también fue elegido el mejor jugador de la Copa Libertadores y segundo goleador del torneo con ocho anotaciones. Misao fue el jugador más destacado de aquel gremio que se coronó campeón de la gloria eterna ante San Lorenzo. En 2018, la terna estuvo conformada por jugadores del histórico River Plate de ese año. Franco Armani, Pitti Martínez y Juan Fernando Quintero fueron los finalistas. Aquel River campeón de la polémica Libertadores que se terminó jugando en Madrid ante Boca Juniors, campeones también de la Recopa Sudamericana ante Atlético Paranaense. Y en ese esquema, Pitti Martínez fue el más destacado del plantel, convirtiendo goles claves como el penal ante Gremio en las semifinales y el lapidario 3-1 en la final de Madrid. Para 2019, los finalistas serían todos los del imponente Flamengo de Jorge Jesús, Gabriel Barbosa, Bruno Enrique y Giorgan de Rascaeta, piezas claves del Mengao ese año. El premio terminaría siendo para el famoso Gabigol, quien en aquel año estaba en un momento formidable con las redes, llegando a ser convocado con la canariña. Flamengo fue campeón de la Copa Libertadores con doblete en cuatro minutos de Barbosa para remontar una final agónica disputada en el Estadio Monumental de Lima, para la histórica remontada del FLA. Ese año, el ariete del Mengao anotó la locura de 43 goles en todas las competencias y fue goleador de la Copa Libertadores con nueve tantos. Para el año 2020, en medio de la pandemia, la terna finalista fue conformada por Marinho, delantero y figura del Santos, Nacho Fernández de River Plate y Gustavo Gómez, capitán de Palmeiras. Ese año se rompió una tendencia que se venía dando desde el año 2015, y es que el ganador del Rey de América siempre pertenecía al equipo campeón de la Libertadores. Sin embargo, la actuación individual de Marinho pesaría más que el liderazgo del paraguayo Gómez. El ariete del Santos fue el goleador del equipo en la temporada con 24 anotaciones, cuatro de ellas en la Libertadores, siendo la pieza clave de aquel peixe subcampeón. En 2021, un joven Julián Álvarez de River, Gabigol del Fla y de nuevo Gustavo Gómez serían los finalistas. A pesar de que Palmeiras ganara la Copa ante Flamengo, fue la joven estrella millonaria Julián Álvarez quien se quedó con el premio. La araña tuvo un año fenomenal que lo catapultó directamente al fútbol europeo, nada menos que al City de Guardiola. Juli conseguiría varios títulos con River como la Liga Argentina, la Supercopa y el Trofeo de Campeones, donde sería goleador del equipo de Núñez con 26 anotaciones, además de máximo asistidor del equipo con 17 pases a gol. Un jugador completo que dejó su huella en el fútbol argentino y que hoy en día es uno de nuestros mejores jugadores en el mundo. En 2022, Pedro Guillerme y Georgian de Arrascaeta de Flamengo y Julián Álvarez terminaron definiendo el premio del Rey de América, donde el delantero carioca, Pedro se quedó con el galardón al ser el campeón de la Copa Libertadores con el Mengao, además de mejor jugador de dicho torneo y goleador con 12 tantos en el certamen. También fue el goleador del Fla en todos los torneos con 29 anotaciones. Ese año, Pedro se consolidó al punto de ser convocado por Brasil al Mundial de Catar 2022. Finalmente, el último premio del Rey de América se entregó el pasado 31 de diciembre y allí los nominados fueron Germán Cano de Fluminense, Luis Suárez de Gremio y Nicolás de la Cruz de River Plate y el colombiano John Arias del Flusao. Pero la decisión estaba bastante clara y el ganador no podía ser otro que el argentino Germán Ezequiel Cano. El exindependiente Medellín fue fundamental de inicio a fin en la consecución de la primera Copa Libertadores para el tricolor de Río. Fue el mejor jugador del torneo, además de goleador con 13 anotaciones, con el hándicap de ser el goleador más longevo en hacerse acreedor del premio Rey de América con 35 años. Adicional a este premio, el diario El País también entrega galardón a mejor entrenador, que en esta oportunidad fue para el técnico del Flusao y Brasil a la vez, Fernando Dinis. Como te dijimos, este video consta de dos partes, donde analizaremos el once ideal entregado por el país, así como también armar nuestra propia alineación. Así que da clic aquí para continuar con la segunda parte.